Hola, muy buenas a todos amigos de Paterna Maggi, soy Chema García y estamos otra vez en la serie de Modern Black Eldrassi, y este ya es el sexto capítulo que viene siendo el quinto match. La verdad es que el capítulo de hoy tiene un poco de trampa, pues realmente no estamos jugando con la baraja Black Eldrassi que decimos el dead stage, sino vamos a jugar con los Eldrassi, pero la versión blanca negra, que está dando también muy buenos resultados. Quería probarla, así que vamos a aprovechar la serie, que son muy 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 similares, sexto un poco en la base de maná y las cartas de banquillo, para testear. Os voy a traer una repetición también de Copa Tracer, de una partida que jugué, contra Splinter Twin. Así que, nada, empezamos. Empezamos con una mano, dos tierras. Smart Flash para buscarnos tierra blanca negra, Bojuka Boj, para exiliar cartas, por si tenía el oponente Fendland. Pasto Exile, dos Lingering Souls y un Blade Herder, y un Westland Strangler. He de decir que los Lingering Souls dentro de la baraja son una pasada. Me han gustado mucho, mucho, mucho. Y vale la pena totalmente jugarlos. Así que nada, empezamos. Él sale de Isla, Visión del Suero. Por eso los Bojuka Boj, porque si te salen de un Dross de turno 1, tipo Visión del Suero, o Juego de Manos, yo qué sé, un Lightning Boj a la cara, aunque no es lo más normal, ¿no? Pero te salen así, pues, remueves con el Bojuka Boj y ya tus Eldrasis pueden hacer su habilidad extra, de devolver cosas desde el Exilio al Cementerio. Nosotros buscamos un Gol Lejerain. Y nada, les hiríamos con el Bojuka Boj. En estas alturas, pues, obviamente, yo no sabía contra lo que estaba jugando. Pero suponía que era o Twin, o era un control azul, blanco, rojo. O algo así, ¿vale? Entonces, juega el Flood, Flood Strand, y espera para no darme tampoco más pistas. Yo me robo el Swamp y juego el Link Grysoul, obviamente. Yo no puedo esperar a ver lo que él está jugando. Si tiene un Counter, me da igual, porque va al Cementerio y el Flashback es de 2. Así que, él se busca el Steam B, pierde 3 vidas, y juega Reman. Me parece bien. Ya a partir de ahí, rojo, azul, Reman, me daba la primera idea de que estaba jugando Twin. Pero la verdad es que un Twin, ahora veréis, no es el Twin normal. No es un Twin rojo, rojo, azul. Es un Twin rojo, blanco, azul. Y Skye, dos colores de Skye. Mientras, 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 yo he ido jugando un Shambling Bent. Tierra llegada del ciclo también de Zendikar, de Battle for Zendikar. Queda blanco y negro, que se transforma en un 2-3 con vínculo y tal, hasta el final del turno. Quizás no es la mejor tierra del mundo, pero nos pija el maná. Uno y dos. Si nos hace falta, puede atacar para ganar algunas vidillas extras. No está nada mal. Hemos jugado otra vez Lingering Soul. Nos ha permitido. Así que, vamos. Seguimos nosotros con nuestro espíritu. Un 1. ¡Que vuelan! ¡Ojo! ¡Que vuelan! Es bastante importante. Vamos a atacar. Antes de jugar nada, atacamos. Vamos a pasar a la segunda fase principal, donde vamos a jugar la retrospectiva del Lingering Soul. Tiene un content mejor que no encontrar este, la retrospectiva, que el hechizo en sí, ¿no? El otro hechizo que tenemos en mano, el Lingering Soul. Nosotros, la Lingering Soul está removida, ¿vale? No está en el cementerio. Ahora, creo que más adelante, pues la remuevo. Hace un amago como de jugar el Restoration Angel, pero no lo juega. De hecho, creo que podría casi haber ganado. Pero, sabiendo que lo que juego, obviamente, es blanco-negro y que tendría Remover. Así que, efectivamente, tenía el pacto de civil en respuesta al Twin de Restoration Angel. Y él no podría contrarrestarlo con el Peresnary. Así que, nosotros nos da turno. Nosotros seguimos atacando con nuestros cuatro. Ponemos el God Quarter. Y... ¿Qué hacíamos? No recuerdo. Jugar otro Lingering Soul. Arriesgándonos a que... A no tener... A quedarnos girados. Sí, soy un loco. Me llamaréis loco. Jugamos ahí los espíritus. Otro espíritu. Le pregunto a que se que hay. Ya me quedo con dos. Con Bojokabog y Gordlegger Rain. Puedo jugar Go for the Throws. Pero, sabiendo lo que él jugaba, pues... Pues, me puedo quedar un poco... Con el culo al aire, ¿no? Yo sigo lo mío. Pues, le he hecho una Inquisición de Kozilek. Él me juega el... Me enseña la mano. Que tiene un Snack Caster, un Splinter Twin, un Lightning Bolt, Kikiyiki, Speleznare, Pestermite y Electrolyze. Obviamente, con la Inquisición no le podemos quitar el Twin. Pero... Podemos quitarle cosas como... Como el Speleznare o el Electrolyze. En este caso, decido quitarle el Speleznare. Aunque lo podía jugar posteriormente con el Snack Caster. ¿Vale? Para el... Pero... Para poder jugar Go for the Throws. Si él juega el Twin. Y como no tenía mana. Creo que el Speleznare era la opción más viable. Para poder hacerlo. Le juego el Go for the Throws. Ahora. Para que tenga que jugar el Snack Caster. Con el... Bueno, buscando que juegase el Snack Caster con el Speleznare. Cosa que no hace. Ataco. Me juego al Pestermite. Quizás... Quizás... En respuesta al Pestermite... Debería haber... Limpiado el Pasto Exile. O sea, le tengo hecho el Pasto Exile. Pero lo juego al final de mi turno. Cuando ya tenía dos tierras enderezadas. ¿Vale? Juega... Lightning Ball. Restauration Angel. Me bloquea. Me bloquea. Y... Se come dos de daño. En la segunda fase principal. Pienso que lo que hay que hacer. El Restauration Angel tiene un punto de daño. Que es bastante importante. Porque lo que voy a hacer. Está claro. He jugado un Wasteland Sprinkler. Y reventarle... Darle menos tres. Menos tres a... Al Restauration. Ahora ahí va a poner que es un... Un 3-3. Que no es... No es real. Es un 3-4 con un punto de daño. ¿Vale? Pero... Para... Para que se vea más claro. Ese... Restauration Angel. Juego la Inquisición. Para quitarle el Snack Caster. Principalmente. Y que el próximo turno me podía combar con el... Con el Kikijiki. Buscando... Ahora me llevo un poquito pensando. Y hasta que... Claro. Le quito el... El Snack Caster. Como hemos dicho. Juego el Wasteland Strangler. Y le devuelvo al cementerio. Pues... El Pez Termita. Creo. Si no recuerdo mal. Para que no pueda jugar en la Visión del Suero. Por si le toca otro... Otro... Eh... Bastante más cortita. Que la primera. Pero... Pero... Porque si no recuerdo mal. Él es capaz de combar. Salimos con un Ojo de Ubin. Con un Goldless Rhyme. Sochi. Expedición Más. Blade Heard. De Pasto Exile. Celestial Purge. Pero... Hago Mulligan. Porque... Una de las cartas de Ojo de Ubin. Y sin Urbor. Pues no funciona tan bien. Y solo una tierra. No. No me quería arriesgar. Ahora ya tenemos dos tierras. Tenemos Goldless Rhyme. Mark Flat. Y me robó un segundo Goldless Rhyme. Vamos a entrar con el Goldless Rhyme enderezado. Vamos a jugar una Reliquia de Progenitus. Para intentar eliminar los... Los... Eh... Hechizos. Los... Los conjuros y los instantáneos que vayan al cementerio. Para que no pueda jugarlo con el Snack Caster. Él mientras ahoga una Columnata Celestial y un Steam Ben. Y me ha dado dos no vale. Eh... Me robó un segundo... Una segunda... Una tercera Reliquia. Perdón. Ya tenemos una... Otra aquí. Así que... Jugamos una segunda Reliquia. Él me juega un Reman. Para robar una carta. Yo con el Mark Flat. Pues me pico de una vida. Busco. Busco, busco, busco. En mi biblioteca. Un pantano. Una llanura. O las dos. Entonces busco un Goldless Rhyme. Pierdo dos vidas. Y juego otra vez la Reliquia de Progenitus. Y al final de mi turno, si no recuerdo más, pues... Pues... Exilio el Reman. Exilio el Reman. Que no creo que esté nada mal. Porque... Quítale el Reman. Que... El... Inutilizarle el... El Snack Caster. El mayor tiempo posible. Pues... Bastante... Bastante duro. Me robo el Knight of Soul Vitralla. El único que llevamos. De... De banquillo. Entonces, pues... Si se lo cuelo. Pues... Le jodo el combo. Literalmente. Porque... Sus criaturas. Las criaturas que van entrando con el combo. Son... Serían cero algo. Entonces, pues... Se lo jodería. Otra cosa es que me jugase el Restoration Angel. El Restoration Angel con Twin. No se lo jodo porque... Se queda el... El Ángel. Que entra. Sería un 2... 2... 3. Así que... Ya no es tan útil. El Scalding Tar. Se busca. Le exilio el... El Tar. Quizás... Debería haber reventado una... Un... Dos Reliquias de Progenitus. En busca de... De algo que... De algo que ir robando. Busca los tres. El de Saber Sars. Aquí es... Aquí es donde está la partida. Porque... Podría haber... Perfectamente... Exiliado su Sarka. Podría haber... Exiliado su Sarka. Antes de... De que... En respuesta a la habilidad. ¿No? Entonces... Él no tenía nada para responder. Pero... Lo consigue. Voy a jugar el Sarka. Como ya os digo. Tengo dos cartas. Y esta... Esta partida. Si no recuerdo mal. La pierdo por... Por no jugar bien. Las cartas que tengo. Niall Soul Betrayer. Si tenía algo para descartar. O sea... Si tenía algo para... Para... Combat. Pues... Me dejaba fuera de juego. ¿No? O sea... Algo para contrarrestarlo. Le juego el Pasto Exile. Al final de su turno. Me lo contrarresta. Y me toca un Spell Sky. Pues... Vamos a jugar... Obviamente. Parecía que se me ponía la partida de cara. Jugando el Spell Sky. Pero... Me lo contrarrestaba. Con un Remand. O no. Vale. No juega. Ahora me deja jugarlo. Le... Le exiliaba el Dispel. Por si... Yo siempre, claro. Siempre pensando en... En el Snack Caster. ¿No? Juega el Flooded. Le exilio con la Reliquia. En respuesta a la habilidad. Pues ya... Al activar la habilidad. La Tierra va al Cementerio. Entonces puedo... Puedo... Jugarle... La Reliquia. ¿No? Así que... Y como ya veis. Me juega el Pasto Exile. Me juega el Pasto Exile. Al Estel Sky. Lo que le deja... Camino Libre para Combar. ¿Vale? Vamos a darle un poquito más rápido. Exilia. El Pasto Exile. Y no le exilio con la Reliquia. Es el primer juego al Twin. Intento... Sacrifico la Reliquia para robar. A ver si me tocaba el Pasto Exile. Pero no tengo tanta suerte. Así que... Le concedo la partida. Y nada. Pues vamos a por la Tercera. La Tercera es la más larga de todas. Así que vamos a ir un poquito más rápido. Que de lo que hemos ido hasta ahora. Para que podamos verlo. Mientras... Vamos a comentar. La Primera... Primera vamos a verla. Vamos un poco más lento para ver... El tema de la mano. Me voy a quedar la mano con Urbor. Con Dos Llanuras. Una Expedición Má para buscarme. O los Templo del Drassi. O el mismo Ojo de Ubi. Un Oblivion Software. Un Lingering Soul. Y un Pasto Exile. Él juega el Skalbintar. Nosotros, nuestra Llanura y una Reliquia. Que vamos ahí. Que va a empezar a funcionar. Cuando él sacrifica el Skalbintar. Nosotros seguimos. Ponemos dos... Nos picamos de dos vidas. Y jugamos el Gol de Rhyme. Pasamos turnos. Jugamos la Expedición Má. Para buscarme tierra. Y nos buscamos un Ojo de Ubi. Pues funciona muy bien con el Urbor. Como ya os he dicho antes. Y vamos a jugar el Lingering Soul. Que entra, ¿vale? Él juega el Exarca. Nosotros, esta vez, si lo hacemos bien. Jugamos el Pasto Exile en respuesta. Por si tenía el... Algún tipo de... Bueno, tenía algún tipo, no. Tenía el Splinter Twin. Me juega un Tailing Reformen. Que gana seis vidas. Y le pone tres soldados. Pero mis criaturas vuelan. Ahora que está más o menos girado. Pues vamos a jugar primero el Blind Herder. Para que no... Para que no... No... Contrarreste el Oblivion Software. Que nos interese. Pero no caí yo en el tema del... Del Cast. ¿Vale? Entonces, le debíamos devuerto el de Saber. Y una tierra. Nos mata el Herder con un par de... De... Nos mata el Delve. Perdón. Vamos a ver. Nos mata el Herder con un par de Lightning Bolts. Seguimos jugando. Le ha hecho un... Le juego en Inquisición. Juega el Exarca. Juega el Snack Caster. Le digo que se espere. Porque... Vamos a jugar la Reliquia Progenitus. Para que no pueda jugar... En la retrospectiva del Lightning Bolts. Que es lo que él quiere. Matarnos un Eldrassi. Así que... Jugamos la Reliquia en Respuesta. Como ya he dicho. Y ahora vamos a jugar el Software. Me enseña que tiene solo un Steam Bain. Entonces la Inquisición es un poco inútil. Y... Juego el Oblivion Software. Jugamos el Oblivion Software. Sin problemas. Me quedo. Ha removido... Pasto Exile. Ha removido... Unas cuantas cartas que le ha dolido. Y nos robamos un Linkering Soul. Que vamos a jugar. Que por cierto juego por uno menos. Tengo que... El Fluid Extran también lo tenía que haber girado. Y lo juego también. Si lo exilio... Lo juego y lo exilio. Porque he sacrificado también el Drasis que tenía para jugarlo. Es cierto. Ahí está. Ya tengo un ejército de espíritus que vuelan todos. Que no puede bloquear. No tiene nada... Por abajo. O sea, por abajo si tiene... Si puede poner algo de resistencia. Pero... Tampoco es... No es nada que no pueda superar. Me juega el Electro Lice. A dos espíritus. Se roba una cartita. Un Reman. Pues yo me robo un Reliquia de Progenitus. Me juega el Reman. Se roba el Un Dispel. Yo con el Reman... Con la Reliquia. Hago cuentas. Y me doy cuenta que tengo... Dos... Manás. Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Y siete. Puedo jugar... Puedo buscarme con el Ojo de Ubin. Y jugar algo, ¿no? Voy a jugarlo el próximo turno. ¿Qué es lo que me interesa? Si no recuerdo mal... Hago... Ataco. Él me... Me bloquea con el de Saber Shards. Pues... Y en respuesta... Esto es importante. En respuesta... Al bloqueo, pues... Sacrifico... O sea, al final de bloqueadores... Sacrifico... El Eldrassi. Me da un Mana. Y con el Ojo de Ubin... Pues me busco. Me busco... El Ulamo. El Ulamo. ¿Por qué me busco el Ulamo? Porque... Eh... Ya el siguiente turno lo puedo jugar. Y Exilio. Como veo que no le toca al Twin. Me expongo un poco a que... Hago un buen top y le toque. Pero... Veo que si... Soy capaz de jugarle el Ulamo. El Exilio. El Exarca. Y... Y la Celestial Coronare. Que son sus dos principales Wincon. Que tiene en mesa. ¿Vale? Entonces... Jugamos el Ulamo. Jugamos el Ulamo. Le quitamos los dos permanentes. Atacamos. Y esperamos con el Ovidian Sower. Para que no pueda... Para que no pueda... Eh... Atacar. Lo tenemos bloqueado. Porque estamos a solo 7 vidas. Vamos a exiliarle una carta. Exiliar el Reman. Eh... Ahí está. Le toca otro Snapcaster. Eh... Toca en Shambling Bent. Vamos a atacar. Atacamos ahí. Tira 20. Con el Ulamo. Y le exiliamos también el... 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 No sé si lo jugó. Y me quitó un par de... Cartas. Eh... Nos buscamos el Ojo. Con el Ojo nos buscamos el Strangler. Y jugamos. Jugamos. Matamos. Y pegamos fuerte. En fin. Hasta aquí ha llegado... Ha llegado el match. Espero que os haya gustado. Y... Y aunque no haya sido con la baraja. Que... Exactamente la misma que ahí le hicimos el... 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 Pero... Pero... Hemos ganado el match. Os voy a dejar el enlace en... En la descripción. A la baraja en sí. ¿Vale? Eh... Pues nada. Espero que os haya gustado. Que si ha sido así. Que le deis a like. O suscribáis. Y nos dejéis un comentario. Eh... Diciendo que os ha parecido. Un saludo. Desde Baterna Magic. Gracias.